Cheap hacks like you, you're cheap Look, look my hacks Bueno, me acaban de llamar hacker Me acaban de llamar hacker Por utilizar la UCI Para los mejores mandos, visita a Scoop Gaming Y utiliza el código Synapsys para un 5% de descuento Eh... Pues venga No tengo cambio aquí esto Ojalá tener el... El de Omanivela ¡Yuuu! ¡Ida desde el cuarto! No hay coafir Joder, tiene que haber aguantado un segundito más detrás de... De la cobertura y ya ¿Qué hace? Ah, que es enemigo Ok, understood Agárrame el pito Hay uno en el otro equipo que se llama Agárrame el pito ¿El pitón rosa? ¿Y lo deis marque? ¿Por qué? ¿Por qué lo deis marque? Y lástima Venga, kills agachado Es que de verdad que me... Que no es coña Que me mata mejor Me mata mejor esto desde la cadera que apuntando Que yo me quedo flipando Team mate, say sorry or I kill you Yo me ha matado el... No sé qué, ¿cómo se llamaba? El crash boom, ¿no? Crash boom me ha matado Uy Sorry team mate Me tiro media hora a tunear y me viene un tío corriendo Digo yo, ¿esta qué? Ah, me han marcado ¿Entonces vuelvan? Imagina, de pronto me han matado Ah, que está muerto Es que mentira Tengo un W Pero que es que... De verdad Yo no entiendo No entiendo cómo puede ir también la UCI de la cadera De verdad Es que no lo comprendo Ah, vaya Bueno, pues ya está Quiere tirar el UAV Fuck Anda, toma Muchas gracias muñeco por deslizarte ¿Qué? Yo estoy fuertísimo ¿Es compañero o es aliado? Es lo mismo compañero que aliado Compañero o enemigo Joder Lo que más me jode de las cegadoras Es que yo... Escúchame Yo no... Lo de la UCI No lo entiendo Tigre rojo Tigre rojo Let's go Bueno, esa compañero Bien jugado Recargación Recargación Sin moverse Sin moverse Encima el pringao que ha salido Piqueando Encima el pringao Que ha salido Piqueando De verdad Es que va mejor Desde la cadera Que apuntando Oh, lástima Venimos ya ahí Es que veis normal Que esto mate así Verde digital Let's go Vale Pues... Pues, 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 pues ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Los tiros apoyados Que eso vamos a hacer con lo otro Eh... Pues voy a terminar la partida Tranquilamente No sé Me faltarán cosas Headshots y demás Pero es que ahora ya Lo de los tiros apoyados Y los tiros lejanos Vamos a ir a... Shothouse Ah, Shothouse Coño, me rayo Pesado con la cegadora Coño Yo diría que hay otro ahí atrás Compañado Te lo dije Te lo dije Eh... No sé qué más me falta O a ver Madre mía Déjame captar esta humillación No sé dónde estoy Pues nada Pues... Otra... A ver Ha sido... Ha sido... Cuafit Pero ha sido 5 men Porque me maté a 5 menes ¿Pero qué es esto? ¿Otra Cuafit? ¿Pero qué es esto? ¡Huevo! Te dedicos a Cuafit, bro Yo estoy flipando Muchas gracias por esa suscripción Por ese Prime Dos mesazos Gracias, bro Dedicada a esa Cuafit Es que... Yo no entiendo Yo literalmente alucino con este arma, eh O sea... Yo alucino No, que es compi ¡Ay, que me muero! Bueno, me queda lo de kills poco después de recargar Eso sí que tenemos que sacarlo Kills poco después de recargar ¡Mierda! 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 Yo literalmente estoy alucinando con este arma, eh Yo estoy literalmente flipando con este arma O sea, pero alucinando con este arma Me la roba al compañero No podía seguir disparando Porque si no yo me moría Y si yo me moría Pero no puedo matar ¡Ah! Me he suicidado, tío ¿Lo que es esto? Mira, mira mis hacks 5 euros Bueno, me acaban de llamar hacker Me acaban de llamar hacker Por utilizar La UCI Chico, ¿qué quieres que te diga? UCI meta ¿Pero qué le pasa a la gente, tío? Sin a new hacker Es que la verdad es que Es que jugó muy bien esa partida La verdad La verdad La verdad que ha sido buena Buena de platadiñas Ay, limao En el Warzone Yo pego al Warzone En el Warzone Yo pego al Warzone En el Warzone Yo pego al Warzone En el Warzone Con mi squad En el Warzone Yo pego al Warzone En el Warzone Yo pego al Warzone En el Warzone Yo pego al Warzone En el Warzone Con mi squad ¡Suscríbete al canal!